Ilustrando tu mente ¿Sabías que las abejas han sido declaradas la especie más invaluable del planeta durante el debate de la Earthwatch? En la Sociedad Geográfica Real de Londres, la idea era elegir la especie sin la cual se nos haría casi imposible vivir en este mundo. Según el estudio del Centro de Emprendimiento Apícola de la U Mayor, CEAPI Mayor y la Corporación Apícola de Chile CASH, con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, han descubierto que las abejas son las únicas que están libres de cualquier patógeno como virus, bacterias y hongos. Hay muchas especies de abejas en todo el mundo. Se calcula que unas 20.000 especies, de las cuales la mayoría son polinizadoras, pero poco a poco están desapareciendo por culpa de los plaguicidas y pesticidas. Hay que tener en cuenta que el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la zoopolinización. Ilustrando tu mente El Centro de Emprendimiento Apícola de la U Mayor 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 de la